Lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y sacude duro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, y sacude duro Balanza que es una locura, morena venha a mi lado, ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, morena venha a mi lado, ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Mueve la cabeza, lanza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Lanza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, lanza Kuduro Balanza, que es más locura, morena, rellame a un lado Y que va a ficar esperado, quiero ver ese futuro Balanza, que es más locura, morena, rellame a un lado Y que va a ficar esperado Oi! 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 Vocês son호 like Y que? È pa' quebrar, futuro. Vamos dançar, futuro Oi! 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 Sei moreno, loira Vem balançar, futuro Oi! Oi! Alon Dharma! A la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro